estamos en vivo linda, ya estamos, vienes acá vamos a comenzar ya estamos en vivo, muy buenas noches, muy buenas tardes que alegría no, estar acá con ustedes y como siempre pues un tema de total actualidad por los metales pesados y sin llegar a especificar propiamente un metal pesado porque hay muchos pero hoy estamos viendo una cantidad de información que está apareciendo de la CDC en los Estados Unidos el Centro de Control de Enfermedades información del BIERS en los Estados Unidos información que han publicado senadores que ha publicado cadenas de televisión norteamericanas y en general en todas partes pues hoy por hoy ha tomado muchísima relevancia relevancia el tema de los metales pesados que pues vuelvo y repito no voy a hablar específicamente de algo sino la gente está asustada con el cuento de los metales pesados por favor ustedes me pueden indicar allí ahí en los comentarios cómo está el sonido cómo está la imagen por favor buenas noches Santiago H.J. Santiago H.J. buenas noches don Luis espero que se encuentre bien dieta para la buena función de la tiroides y ese es un tema que lo vamos a sacar después don Santiago mi cachetico Delia Patlán muy buenas noches doña Delia por favor nos dicen cómo está el sonido Sonia Correa muchísimas gracias Sonia Victoria Pérez muy bien bueno todo está bien Licella Medina todo perfecto Esperanza La Rota Esperanza La Rota es de Barichara mi amor Esperanza La Rota es nuestra amiga de Barichara ¿cierto? buenas noches familia Melón Torres buenas noches señora Esperanza ah no no Esperanza La Rota es la señora de del esposo de Berlinas de que tiene buses en Berlinas o es la hermana ahí me confundí no Esperanza es la que iba al restaurante en las clases bien señora Francia Elena Blanco no se imagina el gusto que me da señora Francia como el saludo que se hacía en el antiguo oriente señora Francia Elena mano al corazón mano acá y mano acá entonces uno hace desde mi corazón con mis palabras y con mi pensamiento le envío le envío un gran saludo de aprecio y de agradecimiento señora Francia bien muchísimas gracias señora Francia señora Luz Elena Bermúdez en Cali señora María la señora María es en Pensilvania amor no Francia ya la saludé bueno saludamos a muchas personas en Australia allá en este momento ya están como a las 8 de la mañana si que de allá nos están viendo muchas personas en Australia en Japón bueno muchísimas gracias entonces mientras estamos esperando que se conecten más personas para iniciar estos 6 elementos pues de los 6 ya hemos visto 2 digámoslo así sin embargo pues les vuelvo a hacer un pequeño repaso porque vamos a hablar hoy de un fitoquímico que contiene una de las alimentos aquí lo que es Colombia lo que es casi que Latinoamérica no es tan usado pero lo que tiene que ver con Europa lo que tiene que ver con Italia con España con Alemania Japón China India el uso del del dandilón dandelión perdón es enorme nosotros aquí lo llamamos diente de león la verdad pues pues es un poco raro el nombre que le colocaron aquí por estos lados diente de león pero su nombre es dandelión así se conoce en la mayoría del mundo como dandelión entonces para que las personas que de pronto lo conozcan por este nombre sepan que estamos hablando del mismo diente de león de la hojita alargada ventadita y flores amarillas y estas cositas que los niños cogen y salen volando todas estas semillitas entonces Alfonso Gómez buenas 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 un abrazo un saludo del guardiano salud como bueno aquí estamos todavía esperando un poquitico que las personas se entren ¿cuántas personas tenemos amor? doscientas bueno vamos un poquitico más llevamos cinco minuticos de que arrancamos vamos a hablar como les dije de la tórax acina acuérdese por el nombre fácil de grabarlo uno lo llama tórax acina y usted acuérdese por tórax tórax ah listo ahorita ya lo estoy escuchando gracias tórax acina que es un producto ahorita me está entrando me está entrando un retorno acá aló ya ya no ya me lo quitó bien entonces vamos a hablar de cómo sacar metales pesados del cuerpo metales pesados que pueden haber ingresado al cuerpo por cualquier elemento de actualidad que y no no específico por prudencia de no ir a tener problemas en redes con nada ni con nadie pero creo que ustedes me entienden vamos a hablar de los metales pesados que están en alimentos en medicinas en el aire en el agua en muchas cosas los cuales hoy por hoy de acuerdo a un reporte que vimos de la cdc en los eeuu hay muchísima gente que están teniendo problemas de trombos de trombos de inflamaciones en el miocardio corazón por diferentes razones entonces vamos a hablar en segunda medida del L-glutatión y les pido el favor que estos nombres pues así son técnicos hay que grabarlos aquí en su cabecita de esa manera porque pues así es que se llaman quisiera poderlo llamar de otra manera ¿no? el GSH ese es el otro nombre que le dan porque es que como el L-glutatión es un tripéptido tripéptido hablamos de tres aminoácidos pero lo llama tripéptido y la palabra péptido es proteína entonces un tripéptido que tiene glicina que tiene ácido glutámico y que tiene cisteína entonces y les vamos a decir en qué alimentos los va a encontrar para que el hígado nuestro produzca sintetice el L-glutatión y al hígado nuestro procesar fabricar el L-glutatión aquí le estoy hablando un poquito técnico la palabra glutatión cisteína ácido glutámico glicina pero se lo voy a colocar ahora en lo que a usted y a todo el mundo le interesa que son en qué alimento me lo como donde donde consigo la 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 l-glutatión donde consigo el BCX la beta cripto santina donde consigo la cumarina, que vamos a hablar hoy de las cumarinas también, ¿con qué fin? con el fin de personas que por cualquier razón tengan metales pesados en el cuerpo y estamos hablando de los metales más terribles que puedan haber, no solamente metal pesado puede ser plomo, puede ser cobre puede ser mercurio, puede ser cianuro puede ser este ¿cómo se llama? el cloro puede ser el que le están colocando flúor y algunos otros metales pesados que existen hace muchísimo tiempo como grafenos pero básicamente pues estamos hablando de toda una gama y ahora en el aire vamos a tener dióxido de nitrógeno aparte del monóxido y el dióxido de carbono y esto me revistió gran importancia hablar del tema porque un gran amigo de nosotros un super amigo ustedes recuerdan cuando presentamos nuestra biblioteca y nuestros escritorios nuevos pues nuestro maestro de carpintería nuestro gran señor José Seilor murió del COVID-19 ha grabado porque este señor pues trabajando en carpintería trabajando con elementos de de pinturas y tiner pues sus pulmones tenían otro elemento diferente entonces al verse afectado por el virus pues tenía el atenuante de que su pulmón tenía mucho residuo de acerrín de maderas de venenos de pinturas etcétera y eso mismo muchas personas que tienen que trabajar en diferentes lugares donde hay toda esta cantidad de metales pesados en el aire en los alimentos ya tienen en su sistema circulatorio en su hígado en sus pulmones en sus riñones mucho metal pesado entonces esto que vamos a hablar del L-glutatión que vuelvo y le repito es un tripéptido o sea es un es un aminoácido que contiene tres aminoácidos y esos tres aminoácidos lo que hacen es sacar metales pesados del cuerpo desintoxicar el cuerpo a una velocidad maravillosa con alimentos que contengan azufres que contengan ya lo vamos a ver entonces yo le voy a dar hoy en este chat vamos a hablar de la parte técnica de lo que tiene que ver con la toraxacina del diente de león del L-glutatión del BCX de algo de la sábila un poquito de la sábila de las cumarinas ¿no? que son los los anticoagulantes llamémoslo así si que días hablábamos de la vitamina K que es para evitar hemorragias ¿no? la vitamina K es para evitar hemorragias a unas personas les sirve la vitamina K el repollo morado la col lombarda porque les evita hemorragias en el evento de úlceras de cosas internas el caso de la cumarina es al contrario ¿no? evita que haya coágulos de sangre en el torrente sanguíneo ¿para qué? para que no hayan trombos pero estos trombos no estoy hablando trombos por efectos de colesterol que también se pueden dar de hecho se dan por triglicéridos por plásticos sino ya por los metales pesados entenderá usted que si en la sangre hay grasa en exceso hay colesterol de baja densidad en exceso hay very low dense lipoprotein en exceso hay triglicéridos pues la sangre como le dicen popularmente se vuelve espesa entonces no es lo mismo ir a con una pistola de pintura pintar una pintura que esté gruesa ¿no? y no me va a salir allá por la pistola para pintarla la mesa o lo que sea entonces esta cumarina lo que va a hacer es disolver coágulos pero más que todo por efecto de metales pesados es que los coágulos y los trombos y ya lo hemos visto se pueden dar por colesterol exceso exceso de colesterol exceso de azúcar de perdón de glucosa en la sangre o que la gente llama azúcar exceso de triglicéridos pero ese es por otro elemento aquí vamos a hablar de metales pesados pues obviamente al haber estos tóxicos en la sangre pues sí que más difícil le queda al al corazón a la circulación fluir con como como tiene que fluir entonces mira que que hoy por hoy aparte de de la cantidad de accidentes cerebrocardiovasculares que hay por grasas y lo que mencioné hoy en día hoy por hoy se está presentando el problema de los metales pesados y y entonces la vez pasada mencionamos lo que fue el BCX son las siglas mejor dicho mandarina que se llama el BCX es la famosa beta criptoxantina y solamente la traigo a colación para que tratemos de armar una especie de de dieta de secuencia alimentaria para que usted consuma diariamente la toraxacina del diente de león el L-glutatión el la beta criptoxantina de la mandarina la parte de la sábila que les voy a decir cómo deben hacer con la sábila para ayudar a limpiar el sistema linfático el torrente sanguíneo el hígado porque don señor hígado don señor pulmón y don riñón se nos pueden llenar de muchas toxinas por ejemplo si el hígado se nos llena de parásitos se nos llena de larvas de grasa pues ya les enseñamos a hacer la limpieza del hígado pero es que una cosa cuando es cuando el hígado tiene exceso de grasa y se saca bajo el método que dijimos pero otra cosa diferente es cuando el hígado se llena de metales pesados entonces ya hay que hacer una cosa diferente para limpiar el hígado y así mismo la sangre y los riñones entonces estos seis ingredientes que lo vamos a colocar en idioma nuestro fácil de entender y hacer como una especie de 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 dieta de día a día alimentario para que consuma estos productos que nos van a ayudar no solamente con colesterol y con triglicerio pero lo más importante es que nos ayude en en las en los metales pesados usted entenderá un hígado que tenga plomo que tenga que tenga mercurio que tenga grafeno que tenga muchas cosas pues imagínese que tenga dióxido de carbono en el pulmón monóxido de carbono dióxido de nitrógeno dióxido de azufre que este es de los más terribles que hay hoy por hoy entonces y justamente ustedes se están dando se están dando cuenta de en todo este problema viral mundial dicen mucha gente o sea de 10 contagiados una persona dice a mí no me dio nada yo sí sentí una gripita y una fiebrecita y ya y pasó claro él tenía el pulmón limpio tenía el hígado limpio tenía la sangre limpia se alimentaba sanamente hacía ejercicio se daba el sol y por eso tenía un cuerpo un sistema inmunitario un pulmón limpio ya en cambio otras personas también se contagiaron y dicen no ayer empezó a sentir moquito fiebre o dolor y al otro día está en una UCI entonces cuál fue la diferencia para que al uno le pasara una cosa y al otro le pasara otra ya porque la prueba que les hicieron era la misma y no tiene tal contagio tiene COVID pero el uno terminó en una UCI y el otro estuvo en la casa digámoslo casi que normal tranquilo con algunas pequeñas molestias pero la diferencia radicó sistema inmunológico primero que todo segundo qué cantidad de metales pesados y qué clase de metales pesados esa persona tenía en su pulmón tenían su sistema linfático en su sangre y ya les contaba lo de mi gran amigo que murió hace dos días no más y desde acá envío a su señora esposa a sus hijos a sus seres queridos bueno yo ya hablé con ellos pero públicamente lo hago les enviamos desde nuestro corazón nuestro gran abrazo nuestro gran acompañamiento porque este señor era un maestro con la madera en la talla en la organizada era un hombre tan pulido que cada mesa que veo de lo que me hizo que cada cosa que veo bueno ahí quedó la herencia de él y la diferencia estaba en cómo podrían haber estado los pulmones de él y así le puede estar ocurriendo a muchísima gente entonces vamos a entregar esta información técnica de vital importancia para que limpiemos de metales pesados entonces quiero que hagan la diferencia entre otros temas que hablamos de desintoxicar que está intoxicado por otros elementos no a hablar de sólo metal pesado hoy están hablando que tal en tal droga hay tal cosa que en tal ciudad hay tal cosa que en tal si sitio de una ciudad a nivel mundial hay tal cosa por el aire escuchaba decir a un planeador estratégico mexicano doctor Miguel Ángel Cornejo decía pues mire que aquí en México el aire no se respira el aire toca masticarlo decía Miguel Ángel Cornejo en México el aire no se respira en Ciudad de México el aire no se respira sino que toca masticarlo decía una manera muy coloquial de decir qué clase de aire podría haber allí y eso ocurre en Bogotá ocurre en Cali aquí en Bucaramanga también ha habido niveles terribles de MP material particulado MP 2,5 micras o de 10 micras y una cantidad de cosas en el aire entonces eso es lo que quiero que ustedes tengan tengan como una bueno ya hay 410 una secuencia de qué cuánto más ya de qué deben hacer ustedes amigos amigas para sacar metales pesados que es su pulmón porque nadie estamos exentos así todos nos cuidamos y hacemos todas las recomendaciones pero nadie está exento de coger un virus una bacteria en cualquier lugar entonces la idea es que el cuerpo mi pulmón mi hígado mi riñón mi sistema inmunitario estén fuertes entonces del diente de león vamos a hablar la parte técnica y el día sábado martes miércoles en 4 días les vamos a hacer un taller sobre diente de león sobre algo del del heliglutación y en el heliglutación vamos a hablar de la guanábana cómo hacer trabajar la guanábana que ustedes conozcan de la guanábana la investigación técnica del instituto luis pasteur en francia el instituto luis pasteur habló de la graviola así le dicen en el amazonas graviola aquí la llamamos guanábana y qué hace la guanábana con el heliglutación en mi cuerpo entonces comenzamos ahora sí el tema señor amanda yo diría que sí yo diría que sí ok dice doña Miriam García si a mi esposo le dio COVID tuvo una embolia pulmonar y está tomando anticoagulante pues justamente el diente de león la toraxacina es es y el y el heliglutación son perdón las cumarinas y la toraxacina es una maravilla para él pero entonces vamos a a empezar con el diente de león les decía que el diente de león es el dandelión verdad y quiero que yo conocí cuando entré a este mundo de lo natural hace 31 años recuerdo un estudio de hace más o menos 25 28 años porque fue tal vez de las primeras cosas que estudié que fue el diente de león y en esa época conocí un informe que hoy no sé no está en redes no encontré rastros pero si en esa época supe y conocí un informe de un estudio que hicieron los padres jesuitas en España sobre el diente de león ellos estudiaron el diente de león 15 años 15 años duraron porque los padres jesuitas les gusta la astronomía tienen una rama de ellos que estudian esto otra rama que les gusta muchísimo la parte de la medicina natural y en ellas se centraron se concentraron en el diente de león y cuando dieron la conclusión para qué servía el diente de león el sacerdote el padre líder decía en su tono español decía mira 15 años de investigación del diente de león lo puedo resumir en muy poquitas palabras el diente de león es la maravilla natural es lo más completo que hay y para qué sirve el diente de león le preguntaron en esa rueda de prensa dijo muy fácil prácticamente prácticamente sirve para todo y dijo y no tengo que ponerme a entrar en elementos palabras técnicas conceptos porque es muy fácil señores señoras tengan a diario diente de león que lo antes de que hagamos el taller en la misma característica como la mandarina para que lo aprenda a preparar donde lo usamos como me lo como como hago cosas con el diente de león si puedo hacer una mascarilla si puedo una cataplama que hago con el diente de león lo que le puedo decir desde ya es que empiezan a consumir diente de león como compro fresco porque una cosa es diente de león en la hoja fresco y otra cosa es ir a consumir diente de león que venga en una cápsula en un frasco en una pastilla obviamente debe tener muchos ingredientes y muchos beneficios pero el beneficio más importante del diente de león es cuando usted lo consume en la hoja también hay raíces que se venden pero lo que es más accesible para nosotros y más sencillo de consumir es en la hoja y es colocar y esto se lo digo como un anticipo al taller para que comience desde ya diente de león coloca unas dos hojas Laurita esta namale me coloca la imagen del diente de león aquí en la pantalla por favor la hoja y la florecita y la cosita esa redondita que los niños les gusta jugar y soplar para que todos les quede claro que es el diente de león el dan de león y les hablaba de los de los jesuitas pero es sorprendente con el diente de león la siguiente información vea la agencia europea de medicamentos la sigla es EMA agencia europea de medicamentos ha hecho dos monografías sobre el diente de león vamos vamos Laurita dile que por favor nos nos coloque la imagen del diente de león gracias Laurita ya la van a colocar ya ya si ya la está les decía que la agencia europea de médica coloque la la hojita Laurita búsqueme hoja miren esta Laurita este perdón no ese no mira para que para que les quede bien claro a todos creo creo que esta esta si esta me están diciendo que muchas partes no lo consiguen fresco que lo consiguen seco yo lo que le puedo decir por lo que estudié por las no pero es que esa es la la que no esa no Laurita porque lo que quiero es que conozcan la hoja dentada o esta mira Laurita este 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 ese ese coloca este por favor es que la toraxacina que es uno de tantos compuestos que tiene el diente de león aló no ahí está bien amor uno de los más poderosos compuestos del diente de león están es en la parte fresca entonces pues yo ahí mire ahí a quien ahí tienen el diente de león la hojita la ven que esa hojita parece como como triángulos uno encima del otro triángulo más grandecito más chiquito más pequeñito más pequeñito claro ahí está clarito y como les dije les vamos a enseñar a hacer ya en taller cómo hacer y cómo utilizarlo pero lo que usted ya puede hacer ya 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 es dos hojitas de esa que está viendo ahí que parece como una cómo se llama eso mami eso que parece como como estas lesnas cómo se llaman que tiene si ves el diente de león cómo se llama eso bueno la hoja esa forma de la hoja que tiene eso tiene un nombre claro el hígado graso severo doña Marisa Álvarez ya le entregamos la la desintoxicación del hígado porque aquí se trata de la grasa eso ya lo hicimos aquí vamos a hablar de limpiar el hígado pero ya de metales pesados específicamente entonces estamos hablando del diente de león que es poderosísimo y le decía que el diente de león hay dos monografías que están al alcance que hizo la agencia europea de medicamentos ¿por qué? por la gran importancia del diente de león hay esta es súper importante hay unas monografías de la ESCOP ESCOP se llama European Scientific Cooperative on Fitotherapy mejor dicho en español Cooperativa Científica Europea de Fitoterapia fito es vegetal bueno en unas partes si le dicen a chicoria amarga pero el nombre más común mundial es Dandelion ese es el nombre más y aquí en Latinoamérica diente de león por eso le coloco ahí la foto y mire la hojita entonces usted dos hojitas de esas que las coloque si alguien hizo algún elemento de actualidad y tiene nervios tiene miedo el uno dijo una cosa consuma diente de león por favor en un solo mes de estar consumiendo dos hojitas de ese diente de león que está ahí en la foto dos hojitas ¿en dónde? encima de la ensalada encima del arroz encima de la papa de los fríjoles de la sopa de donde quiera se lo come y mastíquelo bien 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 masticadito el diente de león y este sábado le vamos a enseñar un taller con el diente de león y hay otro estudio mira mira como estos organismos técnicos científicos se llama la farmacopea europea esta farmacopea europea es una un instituto que se dedica al control de calidad de medicamentos y ellos allí describieron en eso que ellos hacen la gran maravilla del diente de león entonces el diente de león como le dije grábeselo tiene tórax acuérdese por el tórax tórax acina tórax acina que es el fitoquímico el ingrediente el elemento natural que están en las hojas principalmente en la raíz también pero usted no se va a comer la raíz para lo que estamos hablando se va a comer la hoja y en la hoja tiene cumarina que más adelante hablo de la cumarina y tiene tórax acina aparte de polifenoles de 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 terpenos de bueno o sea en el diente de león confluyen es es una gama como dirían los sacerdotes jesuitas realmente sirve para todo decían ellos casi que sirve para todo es tal vez una de las hortalizas más completas que existen en la creación hasta ahora estudiada así hojas dentadas sí porque se ve así como una como un qué como bueno hay otra cosa y por el efecto de la tórax acina que tiene el diente de león está catalogado en este momento como el número uno para desintoxicar metales pesados del organismo mercurio plomo cianuro grafenos óxidos dióxidos de nitrógeno de azufre de todo esto que están en muchos lugares y hoy en día se está hablando en esta pandemia que pilas los que tengan metales pesados en el cuerpo porque un virus cualquiera es muy delicado entonces amigo amiga ya hay 554 personas quienes entraron recién entraron por favor consigan dientes de león fresco para que se coma la hojita masticada y les repito a los que recién entran al chat el día sábado o sea dentro de cuatro días le vamos a enseñar a hacer un taller de cómo utilizar de diferentes maneras el diente de león ok pero vuelvo y le repito la agencia europea de medicamentos la cooperativa científica europea de fitoterapia la farmacopea europea los sacerdotes jesuitas y muchos biólogos científicos en el mundo han concluido que en el diente de león tenemos un león para que nos defienda de muchísimos problemas de salud realmente este diente de león es si es un león defensor protector en esa hojita me están diciendo aquí no lo consigo fresco lo consigo seco bueno como les decía vienen medicamentos en cápsulas vienen conozco que lo están vendiendo en gota diente de león en gota realmente de todos estos que yo conozco que ya venden procesado porque pues obviamente aquí en bucaramanga hay diente de león gracias a dios como dicen los muchachos hoy en día hay a la lata hay muchísimo diente de león y aquí en bucaramanga es súper súper económico es muy barato pero en otros lugares yo les puedo recomendar porque conozco y aclaro no soy socio de la empresa que voy a mencionar ni ellos saben que Luis Antonio está por aquí hablando de un producto de ellos se llama una empresa norteamericana que saca medicamentos veganos naturales se llama Solgar amor tú me puedes buscar ahí Solgar diente de león porque creo que en Solgar muy probablemente sí personas que han tenido cáncer muy probablemente tienen metales pesados en el cuerpo no pues es que todos sabemos que que justamente justamente el L-glutatión que voy a hablar ahora es súper importante para personas que han sufrido radiaciones ustedes saben la radioterapia y otras cosas de cáncer y ya vamos al L-glutatión pero en el caso del diente de león yo les puedo Carmen Hill dice aquí en Estados Unidos hay Solgar déjame ver mira aquí aquí mi esposa sí fíjate que que ellos ellos lo llaman ellos lo llaman es Dandelión no Mil Tistle no Mil Tistle es Escardo Mariano Mil este Mil Tistle Escardo Mariano esa no a este este vealo aquí lo voy a colocar entonces por eso yo le decía que nosotros lo llamamos diente de león pero a nivel mundial vea que hay una imagen ¿cómo es? aquí ah sí vea se llaman Dandelión entonces porque conozco esta empresa tip didácticos con Rita Pérez ¿qué es eso? bueno porque conozco esta empresa les puedo decir que es muy confiable el el diente de león allá perdón 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 disculpen por favor allá lo llaman Dandelión y aquí nosotros en los latinos diente de león entonces pero entre el diente de león que venga que venga en una cápsula que venga en una pastilla de la mejor empresa versus el diente de león en la hojita yo yo Luis Antonio prefiero la hojita la hojita porque porque es integral natural y fresca y aparte pues muy económica pero si usted ya no la puede conseguir por lo que me están expresando muchas personas que están escribiendo acá pues entonces hágalo de una empresa seria Templo Solgar lleva en el mercado algo así como 74 años fabricando y es una empresa americana y realmente yo en los productos americanos si les tengo muchísima fe en esto hasta ahora no me dan así como defraudado pero son son excelentes yo les recomiendo esta empresa Solgar que es una empresa mundial consigue en Chile consigue en Argentina en donde sea consigue si por eso me están diciendo que en Argentina no se consigue pero entonces hágalo de una empresa seria Dan de León entonces también he visto que viene diente de león en gotas pero sigo diciendo que el principal objetivo del diente de león por la tóraxacina y esto lo han concluido todas estas entidades que le mencioné es dice textualmente desintoxicación y depuración del organismo limpia el hígado de metales pesados elimina tóxicos rápidamente aparte aparte que tiene que sirve para problemas en el hígado como hepatitis la inflamación como cirrosis y esto viene certificado por estas organizaciones que le acabé de mencionar mira lo que hay en la hojita del diente de león se lo voy a nombrar todo lo que hay en esa hojita tan sencilla por dios las hojas dicen estos institutos científicos dicen contienen un elevado porcentaje de polifenoles cuando hablamos de poli hablamos de muchos y fenoles son los antiinflamatorios y que está ocurriendo hoy en día con el pulmón se inflama por diferentes razones virus aire gripa asma afecciones pulmonares producida por virus entonces mira la hojita del diente de león dice aparte de estos polifenoles que contiene dice tiene derivados del ácido hidroxicinámico es que está el ácido cinámico que también está en la sábila el ácido cinámico que está en la manzana ya que está en la piña el ácido cinámico y aquí en el diente de león está el hidroxicinámico que es un cinámico mucho más potente llamémoslo así tiene aparte de los polifenoles tiene toda una gama de flavonoides isoflavonas flavonas flavonoles flavonoides tiene lactonas oh dios mío tiene triterpenos porque los terpenos pues es toda una grama de santinas y axantinas recuerde que la santina que tiene la mandarina que es la beta criptosantina es un terpeno y aquí don diente de león tiene tiene todo eso polifenoles el el hidroxicinámico tiene la lactona tiene flavonoides tiene triterpenos tiene fitoesteroles los fitoesteroles también actúan como anti inflamatorios y en esos fitoesteroles tiene betacitosterol campesterol bueno tiene cumarinas que es la que le hablé la que va a evitar inflamaciones al miocardio que tanto están hablando de miocarditis ya evita las cumarinas y ya les voy a decir más adelante en qué alimentos están las cumarinas hasta ahora estamos en el diente león contiene una cantidad de sales minerales como las sales de potasio cuando usted escucha amigo amiga que un producto tiene sales minerales como el potasio inmediatamente usted dice es para el riñón es diurético y si un producto es diurético me hace orinar me saca pues cuando vaya hace chichi automáticamente ahí se está yendo tóxicos que estaban en el cuerpo y la orina es una de las principales vías de excretar de sacar del cuerpo metales pesados el sudor también por supuesto el sistema linfático ya el sudor también pero una de las mejores vías es la orina y por eso si usted investiga cuáles de las mejores plantas que existen para los riñones se llama dientes de león a nivel mundial en lo que se ha estudiado lo mejor para el riñón se llama dientes de león aquí me están diciendo que en méxico es si por eso señora josefa martínez cómo eliminar grafeno del cuerpo ya le estoy dando el diente de león uno porque le voy a dar seis seis elementos para que no le quede por ahí ningún metal pesado ni del que usted está nombrando señora señora que fue josefa martínez ok claro que sí aquí en potosí bolivia también tenemos dientes de león así que señor entonces dónde está el de méxico para leerlo acá hay una persona que nos dice en méxico el diente de león es muy famoso claro todo lo que hay de los aztecas de los mayas allí en la península de yucatán en méxico me dice mi esposa que la conocen como cerraja bueno pero aquí como dijo la canción mexicana el diente de león no se raja sí 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 es que dandeliones en inglés pero usted sabe que por ejemplo la cúrcuma si usted en los estados unidos va a decir cúrcuma muy pocos sabrán pero si dice turmeric ahí si la conocen entonces depende pues el lugar y si viene aquí a colombia y va a decir véndame turmeric y eso qué es cúrcuma ok si en brasil va a decir déme guanábana no la conocen pero si va a decir déme graviola si la conoce eso es de todo bien hasta ahí dejo el diente de león para el primer el primer elemento de sacar metales pesados recuerde que los metales pesados en el cuerpo generan trombos peores peores que los que se puedan generar por un colesterol en exceso un triglicérido etc ya si pues si el mar de plata de don julio lo tiene en silvestre pues sí que más sí que como dijimos aquí en colombia sí que más mejor no david humberto huedea casañe en méxico se conoce como diente de león sí pero ahí nos decía una señora que se llama cerraja en oaxaca le dicen cerraja bueno eso es como todo todo sí bueno vámonos ahora con el L glutatión el segundo elemento para sacar metales pesados entonces el día sábado cuando hagamos nuestro taller le vamos así mira amigo al desayuno en ayunas consuma de pronto el diente de león de la siguiente manera después del diente de león una media horita hágame algo donde tenga L glutatión vamos y así le voy diciendo tercero hágame el BCX la beta criptosantina hágame algo con la sábila hágame algo con el OPC que son OPC es oligoméric proanthocyanidin complex complejos oligoméricos de proanthocyanidina y vamos a mirar la uva ahí porque cuando vienen los OPC que están en la pepa de la uva junto con el veratrol que está en la cáscara de la uva con las antocianinas pues van a evitar trombos y problemas en la sangre por efectos de los metales pesados también y aquí si no es solamente por los metales pesados ahí también es porque hay exceso de grasa y colesterol entonces y luego hablamos de la cumarina donde nos vamos a meter con la que con la canela que es la reina de la cumarina la canela y el pimentón los reyes de las cumarinas y las señoras cumarinas los que van a evitar es trombos porque son fluidifican y le decía que la cumarina hace el efecto contrario de la vitamina K de la col lombarda o el repollo morado porque el repollo morado evita la 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 hemorragia o sea coagula donde tiene que coagular mientras que la cumarina lo que hace es que fluya una especie de warfarina solo que la warfarina es sintética es química y la cumarina es natural ok vamos con el L glutatión como les dije de los 22 aminoácidos que hay en el cuerpo 8 son esenciales y 14 no lo son los 14 los debe fabricar mi hígado entre esos mi hígado fabrica L glutatión entonces que ocurre hay personas como mucha gente ya sabe de los grandes beneficios de L glutatión entonces que están haciendo deme un frasco con 100 pastillas de L glutatión y bueno pues yo respeto cualquier decisión que alguien lo quiera hacer si quiere ir a comer pastillas de L glutatión o pastillas de diente de león o pastillas de beta criptosatina o pastillas de cumarina o o lo que quiero o pastillas que tengan ligninas o que tengan lignanos o polifenoles o flavonoides o flavonas bueno pero para mí tal y cual es lo que venga como Dios lo entregó al ser humano para su alimento y para su salud esa es esa ha sido es y siempre será mi posición si no hay bueno pues vamos a ver algo natural que ya le hayan hecho algún proceso y y listo lo hacemos entonces mira el L glutatión como les decía en un solo aminoácido hay tres aminoácidos entonces tenemos ácido glutámico que de ahí viene L porque es sintetizado L sintetizado en el cuerpo por el hígado yo no me lo comí de afuera no mi hígado lo produjo y yo le voy a dar materia prima alimentos naturales para que mi hígado fabrique L glutatión y como le dije el L glutatión tiene tres aminoácidos ácido glutámico tiene cisteína por Dios cisteína y tiene glicina y esos tres señores que se mezclan en un solo aminoácido glutatión ya lo que hacen en el cuerpo es sacar metales pesados y proteger el sistema circulatorio sobre todo el uno de los grandes poderes del L glutatión ya le contesto a la señora Dolores Morales cuántas veces al día lo podemos consumir si recuerde que el sábado vamos a enseñar un taller y allí pues ya profundizaremos más sobre el tema entonces este este L glutatión que me va a proteger el sistema circulatorio sabe dónde es que más necesitamos el L glutatión porque usted podrá decir bueno la arteria la coronaria la femoral tengo una arteria obstruida una coronaria pues sí esas son ya gruesas y bueno muy poderosas pero es que hay unas arterias chiquitiquitiquitiquiticas muy pequeñitas y saben dónde están esas arterias pequeñitas chiquititas en mis ojitos en mi retina en mi cerebro en mi cabecita perdón cerebro cerebro allá no pero en la cabeza allá tengo unos vasitos capilares muy muy pequeñitos muy mejor dicho un pelo es grueso comparado con eso entonces el L glutatión va a ir a esos capilares de la retina a esos vasitos chiquitititos de 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 mi cabeza ya de en esos chiquitiquitiquiticos que tengo allá en mi pulmón o en mis en mis nefronas en el riñón que de ahí viene la enfermedad nefritis que se inflaman allá esos filtros del riñón entonces y acuérdese las señoras que tienen esas arañitas en las piernas esos vasitos esos ya son más grandecitos pero igual el L glutatión le va a ayudar a limpiar a permitir que fluya y se limpie esas arañitas pero las arañitas en las piernas no hay tan es más que todo una cosa estética no pero también es obviamente que afecta la salud pero donde más necesitamos es que en mis ojitos fluya para evitar glaucomas evitar cegueras y que decir en mi cabeza cuando alguien se le reviente le de un aneurisma en un vasito chiquitiquitico o que se le reviente en la cabeza pues imagínese imagínese la gravedad de eso entonces este L glutatión nos va a proteger de tóxicos celulares piensa entonces ya tenemos el diente de león y tiene el L glutatión pero yo les decía que una de las grandes bondades del L glutatión y ya le menciono que alimentos hay porque es que es bonito que yo pienso que cuando uno está metido en este cuento de lo natural pues si es importante saber que está en la guanábana o que está en la uva o que está aquí y allí pero también conocer algo técnico somero sin necesidad de que uno se vuelva pues un un biólogo que maneja un léxico muy muy específico una de las principales funciones del L glutatión dice el estudio es el a ver donde lo tengo por acá la protección que el L glutatión hace contra la radiación y a cuánta gente están radiando hoy con rayos X con tomografías axiales computarizadas con ultravioleta con radioterapia radioterapia quimioterapia una cantidad es un aminoácido que tiene tres aminoácidos en uno solo el L glutatión es una proteína un aminoácido que yo tengo 22 en mi cuerpo y de esos 22 que se fabrican proteínas uno se llama L glutatión y se llama tripéptido porque tiene tres aminoácidos ácido glutámico glicina y cisteína ok ahí está la respuesta entonces la principal función del L glutatión es aparte de que esos capilares esos vasitos chiquitiquitiquiticos se me vaya a tapar por allá uno aquí en los ojitos o o o en mi esmoides o en mi pulmón o en mi cabecita don L glutatión va a permitir que allí fluya que no se vaya a tapar nada porque eso si es grave y el otro gran elemento del L glutatión es protege contra la radiación y hoy en día hay exposiciones a la radiación ya le decía quimioterapia radioterapia una tomografía axial computarizada el famoso TAC rayos X celulares radiación computadores neveras fotocopiadoras hornos microondas hornos microondas y y otras que usted no las tiene en la casa pero están ahí en la calle una antena de celular un transformador de la luz un cable que vaya de 10 mil voltios por encima ahí de del techo de su casa o por el lado todo eso produce radiación y don L-glutatión me va a proteger de eso ya el L-glutatión es un antioxidante ya les decía lo debe producir mi hígado aquí aquí se da lo mismo que cuando ocurre con la famosa serotonina y la melatonina quien la tiene que fabricar la tiene que la la melatonina la tiene que fabricar la serotonina en unión con mi tiroides con mi glándula pineal y con el aminoácido tritófano entonces la gente va y lo compra en un polvo y se lo comen eso sería lo mismo que una vaca vaya al supermercado y compre leche en polvo para mañana producir leche no 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 la leche la produce ella ya por un por un esquema en su cuerpo y el L-glutatión lo debe producir mi hígado mi hígado es quien debe producir el L-glutatión lo venden claro hoy en día pues venden hasta misiles pero el L-glutatión amigo amiga por favor le da materia prima a su hígado ese señor hace más de mil funciones al día y le da la materia prima para que él fabrique el L-glutatión que mi cuerpo necesita en cuanto a calidad y a cantidad porque quien sabe cuánto L-glutatión necesita mi organismo es el hígado mío y el hígado mío es muy diferente al hígado suyo por muchas razones entonces por favor dele es como la vitamina C ya lo decíamos dele ácido ascórbico al cuerpo para que el cuerpo sea el que fabrique la vitamina C dele provitamina A retinol para que el cuerpo fabrique la vitamina A dele tocoferol alimentos que tengan tocoferol para que su hígado fabrique vitamina E asoliese para que su cuerpo fabrique vitamina D D de Dios y no es comerme la vitamina C ni la vitamina A ni la vitamina E ni la vitamina D sintética procesada dele al cuerpo por favor dele al cuerpo materia prima alimentos naturales y su hígado le va a fabricar L glutatión ahora donde está donde usted en que alimentos deliciosos va a comer y el hígado dice hoy me mandaron materia prima le voy a fabricar aquí a don Luis Antonio L glutatión para que el muchacho esté bien el muchachito de 65 años esté bien ah listo primero el número uno grábeselo el número uno para que fabrique L glutatión se llama aguacate en España le dicen palta al aguacate amigo amiga aguacate y ese cuento que le inventaron al aguacate que dice que sube el colesterol por favor el colesterol de baja densidad no está en alimentos de origen vegetal el colesterol de baja densidad low density lipoprotein LDL se encuentra en alimentos de origen animal no de origen vegetal aunque el aguacate tiene grasa saturada pero esta grasa saturada del aguacate es de cadena media y hoy en día a nivel mundial lo que hace 40 años atacaban al aguacate atacaban al chontaduro atacaban al coco que dice porque tenía grasa saturada y producía colesterol mentiras hoy hoy la ciencia técnica dijo eso que han dicho es absolutamente falso el coco el chontaduro el aguacate para mencionar tres frutas con lípido son grasas saturadas si son saturadas pero de cadena corta o de cadena media otra cosa es diferente al ácido que tienen carbonos de 18 20 y 22 que eso si producen colesterol de baja densidad o colesterol de muy baja densidad que es el VLDL Very Low Density Lipoprotein entonces son cosas distintas y hoy el mundo entero sabe señores le tenemos la gran noticia lo han dicho muchísimos organismos científicos en todos los países señores y por esa razón países como China como Corea están importando pregúntele a los hermanos mexicanos cuánto aguacate están exportando pregúntele cuánto aguacate está exportando hoy México cuánto aguacate aquí en Colombia empezaron a exportar en el eje cafetero en Santander porque el mundo hoy sabe guau me habían metido el cuento que es que el aguacate fue una vez les cuento una anécdota para que miren cómo se satanizó el aguacate en una charla que yo estaba dando un muchacho me dijo pero perdón mi papá murió de un infarto de comer aguacate me dijo y yo como así si hoy la ciencia demostró que el aguacate es anti infarto porque limpia esa es la eglutación entonces yo le dije y su papá con qué se comía el aguacate dijo ah era que a él le gustaba comer chicharrón y le gustaba comer huevo y le gustaba comer fritos y se los comía con aguacate ah le dije mejor dicho le pasó lo del borracho que llegó a la casa un borracho que llegó a la casa le dijo la mujer qué le pasó mi hijo dijo mija me hizo daño el sereno a él no le hizo daño la botella de aguardiente fue el sereno y a este señor no le hizo daño ni el chicharrón ni el colesterol ni nada le hizo daño fue el aguacate o sea le echaron la culpa más pendejo no hoy en día el aguacate se considera reina para el cerebro es donde más usted puede conseguir él es glutatión y el señor hígado le va a decir muchas gracias el aguacate por eso el mundo entero se está volcando a consumir aguacate linda tú me puedes o Laurita me puedes dar una cifra de economía cuál cuánto aguacate está exportando México a diferentes países o tú me puedes decir Laurita el nivel de exportaciones de aguacate hoy en el mundo y el consumo de aguacate porque hace 15 añitos apenas 10-15 añitos el mundo dijo ay 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 estaban hablando carreta contra el aguacate y yo escuché muchos médicos decirme tiene el colesterol suspenda el aguacate ay 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 este pobre señor no sabe de nutrición nada que pena pero de nutrición no sabe nada sabrá de otras cosas pero de nutrición prohibiendo el aguacate para alguien que tenga colesterol no sabe nada de eso nada está mintiendo el aguacate es lo mejor para el corazón para el sistema circulatorio para sacar metales pesados del cuerpo porque fabrica la eglutación porque protege los capilares de la retina de la cabeza es un desintoxicante del cuerpo don aguacate me puedo dar ese dato amor búsqueme ahí segunda medida otra fruta esta no es grasosa pero es grasa buena Gloria Núñez vivo en Nueva Jersey o Nueva York no Nueva Jersey y los aguacates de México son los mejores del mundo bueno yo diría que son muy buenos aquí mi esposa me está diciendo cuánto aguacate exportó México oiga 67 mil toneladas en el año 2020 de aguacate 67 mil toneladas cuántas tractomulas de 40 toneladas se necesitarían para transportar 67 mil toneladas de aguacate y hasta ahora el mundo está empezando a consumir aguacate bueno yo lo consumo hace soy de San Vicente de Chucurí aquí en Colombia en el pueblo hermoso que yo nací San Vicente de Chucurí aquí a dos horitas de Bucaramanga con todo el respeto por mis hermanos mexicanos pero les digo los aguacates de San Vicente de Chucurí de mi tierra saludo para Norberto Carreño mi gran amigo allá en San Vicente que cultiva aguacate chucureño yo Luis Antonio Melón no he conocido un aguacate más delicioso que el de San Vicente de Chucurí no conozco los mexicanos pues no no he tenido la fortuna de comerme un aguacate mexicano deben ser muy ricos porque están exportando muchísimo deben ser muy ricos pues aquí no se trata de una competencia ni nada México rompió récord de exportaciones de aguacate el año pasado y por qué porque la ciencia los estudios técnicos a nivel mundial dijeron señores protejan su corazón protejan sus arterias sus venas su sistema vascular proteja su hígado protéjase con qué coma aguacate así que amigo amiga cuando vea un aguacate como dicen por ahí vénganos en tu reino gracias señor y que viva el aguacate L-glutatión es el precursor número uno para fabricar para que mi hígado fabrique L-glutatión ácido glutámico cisteína y glicina después del aguacate viene la guanábana y sobre la guanábana al igual que el diente de león este sábado le vamos a hacer un taller cómo consumir la guanábana en forma especial claro alguien podrá decir disculpe alguien podrá decir bueno y cuál es el misterio de hacer un jugo de guanábana no pues no hay tanto misterio pero si le voy a a enseñar una trofología una mezcla de la guanábana para que su hígado se limpie tomando jugo de guanábana y produciendo L-glutatión hoy el mundo entero sabe que la toraxacina del diente de león porque lo ha dicho la cooperativa científica europea de fitoterapia lo ha dicho la agencia europea de medicamentos y lo ha dicho la farmacopea europea y un estudio de los jesuitas señores la toraxacina del diente de león es una maravilla para la salud porque saca metales pesados del cuerpo y me limpia toraxacina y el señor aguacate me fabrica L-glutatión entonces si usted consume toraxacina en el diente de león consume aguacate y guanábana para que el cuerpo fabrique L-glutatión estamos casi casi que decretando una inmunidad natural natural contra virus y muchas cosas más entonces guanábana y les dije que el sábado les hacemos un taller con el diente viene el tercero para que fabrique L-glutatión y yo le digo una cosa con el dinero que usted de repente va a comprar un frasco de L-glutatión allá en una pastilla no digo que son malas no creo que Solgar también tiene L-glutatión Solgar tiene L-glutatión mírame a ver si debe debe tenerlo con lo que va a comprar un frasco se compra diente de león se compra aguacates se compra guanábana para que consuma por lo menos por un mes porque eso es muy económico una guanábana aquí una guanábana vale 7 mil pesos una guanábana de 5 libras en el parque San Pío vea hago aquí un pequeño paréntesis resulta que en el parque San Pío aquí en Bucaramanga invito a todas las personas de Bucaramanga Girón Florida Piedecuesta Río Negro Lebrija se dice claro vayan al parque San Pío los domingos 6 6 y media 7 de la mañana le dan 150 mandarinas por favor por 25 mil pesos a como me sale cada mandarina a 180 pesos y resulta que ayer ayer fui a un lugar a un grandes marcas no menciono nombres entonces le dije le dije a mi esposa mira ya están vendiendo mandarinas la libra vale tanto coja mandarinas y pésela a ver cuánto vale y 3 mandarinitas 3 hacían una libra y cuando yo vi le dije uy mami cada mandarina sale a 700 pesos y en el parque San Pío como lo vende el campesino directamente pregunten por Abraham Portilla pregunten por May por su esposo Don Pedro por muchos campesinos que ellos mismos la cultivan la traen en sus carritos y les toca madrugar el sábado y trabajando para traer la cajita de mandarinas y se la traen a usted a 180 pesos una mandarina mejor dicho un jugo se gasta 4 mandarinas y saca un jugo con con la beta criptosantina que le voy a mencionar y ese jugo le salió por 800 pesos 800 800 pesitos eso en dólares son 20 centavos de dólares 20 centavos de dólares 20 centavitos casi queda como la canción del chinchulloa 5 centavitos vale eso y todo lo que estamos recibiendo bien ahora viene la tercera para que su hígado fabrique L-glutatión amigo trate de memorizar diente de león la toraxacina que le dije trate de memorizar L-glutatión no sé que es glutatión gluten glutatión su hígado fabrica un protector de su sistema circulatorio se encontró por ahí con dióxido de nitrógeno para afuera señor se encontró con una radiación de una quimioterapia de una radioterapia sobre todo radioterapia de una tomografía que sea computarizada de un grafeno de lo que sea que pena señor para afuera yo soy L-glutatión y limpio este cuerpo de radiaciones de radicales libres de oxidantes de metales pesados que dañen la circulación de mi amigo que lo estoy cuidando yo soy L-glutatión y está en el aguacate no es verdad que produzca colesterol dañado mentira en los fitoquímicos en lo vegetal no hay colesterol señores no hay colesterol todos los vegetales consulte cualquier tabla nutricional cualquier tabla aquí en Colombia de los Andes de la Nacional de la UIS la tabla de la Academia Americana de Ciencias la Federación Española de Nutrición consulte donde quiera los vegetales no producen colesterol señores de baja densidad en cambio la uva y el aguacate producen colesterol de alta densidad si quieres subir el HDL que es el colesterol amigo amigo el bueno H high density lipoproteín que una cosa es HDL high density y otra cosa es LDL que es bajo L slow es bajo ese es el que llaman malo y el otro es el H que es el high que es el bueno y si usted consume aguacate con aceite de oliva si quiere le sube el HDL que lo necesito en niveles de 55 60 65 en mi cuerpo para que permita que mi sangre esté limpia y normal el tercer alimento con el L glutatión materia prima para que el hígado la fabrique se llama semillas de aoyama semillas de calabaza como es que se llama en México ayote ayote las semillas de calabaza en México mis hermanos mexicanos le dicen ayote calabaza aoyama y esas pepas las botan gracias a Dios me di cuenta ahora zapallo también se llama ahora me di cuenta yo dije wow que días vi a unas personas campesinos que ahora están vendiendo pepas de aoyama semillas de calabaza o de ayote o de zapallo están vendiendo ya yo vi allá una señora que no es que esto es muy bueno yo dije tiene toda la razón es excelente las semillas de aoyama pero usted como hace para pues cómprese un aoyama cómprese el aoyama mire en casa con Amelia mi esposa le enseñó a hacer estofado de aoyama sorbete de aoyama crema de aoyama y ahí mismo le enseñamos torta de aoyama mejor dicho no y las pepas que todo el mundo coge y las bota a la basura mire señor el eglutación para protegerse también están en las espinacas en la patilla en la sandía está en este tipo de naranja que se llama pomelo un tipo de naranja los espárragos en las fresas en las fresas amigo claro la cantidad que el hígado sintetiza consumiendo fresa pomelo es muy inferior a la cantidad que fabricaría mi hígado colocándole aguacate colocándole guanábana y colocándole semillas de calabaza que son los tres más poderosos para fabricar el glutatión yo prefiero comerme medio aguacate en el almuerzo tomame un jugo de guanábana con otras cosas que les voy a decir comerme unas semillas de calabaza en vez de ir a comprar pastillas que tengan el glutatión más bien me lo como al natural también está ya un poco menor cantidad pero también muy significativa brócoli coliflor berros berros con B larga con B de Bucaramanga berro las nueces tomates claro ya es un poquito más bajito pero amigo aguacate guanábana semillas de calabaza espinacas L glutatión entonces ahí también hay en aranas en limones en la piña mango melón mora arándanos en el cardo mariano pues obviamente acuerda que hemos dicho en la limpieza de hígado si no puede hacer la limpieza de hígado alguna cosa consuma el cardo mariano y si no consigue el cardo mariano la flor y todo para desintoxicar el hígado bueno pues así tocaría ir a comprar cardo mariano ya en una cápsula pero vuelvo y repito Solgar es una empresa que nos da yo no soy vendedor de Solgar ni Solgar me conoce a mí quien soy ni eso en ningún multinivel ellos venden directamente entonces allá aquí no estamos hablando de comisiones ni de publicidad nada de eso porque Solgar ni siquiera sabe que Luis Antonio Melón está hablando de ellos acá ni soy socio ojalá fuera socio de Solgar cacahuetes almendras ajonjolí pistachos entonces mira si el L-glutatión está en la piña y en el pistacho y le hemos dicho amigo amiga juguito de piña pero piña natural natural oromiel y aquí hay un chiste ahora ya ya no le dicen oromiel porque como ya todo el mundo llega y dice oromiel que no tiene oro ni tiene miel dice que piña oromiel y no tiene ni oro ni tiene miel pura carreta es un nombre hay de marketing que le pone para engañar pendejos ahora la están llamando mami ahora están llamando la piña diferente la piña oromiel si si la están llamando búscame el nombre porque que días yo la escuché dije ay el mono que se vista de ese mono no se queda ahora le cambiaron el nombre porque ya ya la gente no es bobita y ya se sabe las semillas de girasol aunque María Cerrut en este caso las semillas de girasol pues ellas me sirven para otros elementos del sistema nervioso sobre todo en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer como la epilepsia como el como el Parkinson que la semilla de girasol no se la gana nadie problemas neurodegenerativos semillas de girasol y ya hablamos semillas ahí tenemos un video que se llama semillas de girasol el sol de la salud aunque voy a hacer un video un poquito más corto sobre la semilla de girasol porque está en un chat y es un poco más largo bien termino ahí con el segundo el tercero rapidito el BCX B de Bucaramanga C de casa y X de xilófono eso es mandarina beta cripto xantina entonces ya van tres no hablo de la mandarina porque ya hice un chat hice dos chats uno que fue sobre la mandarina que fue técnico y otro chat que fue un taller incluso mira acá tengo linda quiero que tú vengas y y nos ayudes en algo vea este aceite lo hicimos aquí en un chat en vivo así así la llaman piña gol pues gol es oro entonces ahora no dijeron oro miel sino gold o sea la mismo no resulta que una persona voy a llegar aquí a nosotros familiar tenía cólicos menstruales cólicos menstruales y nosotros teníamos el aceite de la mandarina hay un video yo se lo enseñé a hacer ¿cuánto le vale? usa cáscara de mandarina y un poquito de aceite de ajonolí o sea que un frasquito de estos le vale 400 pesos mejor dicho 10 centavos de dólar eso le vale este frasquito para que usted lo haga en casa 10 centavitos de dólar eso es lo que le vale entonces mira linda este más acá pero pero que pero que te vean a ver a ver corramos aquí está a ver salud laurita laurita que corte quite ya la imagen del diente de león por favor mami como fue esa señora que tenía cólicos menstruales anoche no cólicos menstruales terribles y mami llegó y le dijo espédele unto aceite de cáscara de mandarina como fue la experiencia amor con la señora esa ella comentaba que llevaba toda la tarde con ese cólico allá por por su parte menstrual se le aplicó el aceite se calienta así en la manita se frota y se le coloca allá en su parte reproductora y luego y luego como a la media hora dice la señora empezó laurita eso gracias y a la media hora la señora empezó a sudar y a transpirar como un fridito allá en su parte reproductora en la piel sí claro se unta es por la piel a los 40 minutos de haber explicado el aceite de la mandarina que ya le enseñamos a que lo haga en su casa barato 10 centavos de dólar le vale hacer este frasquito en su casa con aceite de mandarina y la señora dijo prácticamente me alivió el cólico menstrual prácticamente se lo quitó y tengo entendido que pasó la noche bien tendría que averiguar si hoy como amaneció hoy tú sabes si la señora te dio y que hoy amaneció bien y ese problemita del cólico menstrual que yo yo hice una yo dije los hombres van al alcohólicos anónimos y las mujeres van al cólicos anónimos si véalo hágalo en casa mira el video muy sencillo de hacer y no solamente para el cólico menstrual también le va a servir si hay asma si hay ahogo si le duele la muñeca por el túnel carpeano tantas aplicaciones si usted lo hace en casa amiguito mira el video no le vale nada es las cáscaras que usted está votando dolores espasmos bueno entonces bcx beta cripto santina es que cuando mi esposa se hace aquí al lado mío a mí como que me da más energía mami ah pues si pero no es que no se quede aquí al lado mío que ella tiene que estar allá cuidando yo le digo es que cuando ella se hace aquí al lado mío yo siento que que la batería se carga más cuarto sábila no voy a hablar técnicamente de la sábila porque eso ya hay más de 10 videos sobre la sábila que usted puede aprender pero que debe hacer con la sábila para ayudar porque son 6 cosas ya la sábila es el cuarto y es amigo amiga si usted sabe le van a hacer una quimioterapia le van a hacer una radioterapia dos horas una dos horas antes imagínate esta radiación que le van a meter si es una radioterapia ya o si usted señorita trabaja todo el día en un call center y está con diademas y y y bueno celulares y toda esta radiación magnética por favor úntese sábila señor señora si le van a hacer una radio una quimioterapia dos una dos horas antes del procedimiento un tercer sábila de la coronilla hasta los gel sin el azíbar sin azíbar y luego tómese un vasito de agua gelical que es coger el gel de la sábila ponerlo en un vasito con agua ahí usted con la manita le hace ella suelta y se toma esa agüita gelical con un poquito de limón un poquito de limón y váyase si es que usted tomó la decisión de hacerse una quimio una radio si está con celular si tiene metales pesados si le hicieron algún procedimiento hoy por hoy de alguna cosa de viral o algo y usted tiene miedo porque han dicho que es que esto tiene metales pesados y que tiene aquí que tiene allí haga lo que le estoy diciendo haga lo que le estoy diciendo por favor no le vale nada no tiene ningún riesgo usted no va a tener un riesgo por comerse un aguacate no tiene riesgo por comerse una guanábana ni por comerse unas semillas de cilantro comerse unas fresas o comerse dos hojitas de diente de león o tomarse un vasito de agua gelical sábila o tomarse un jugo de mandarina no le va a hacer daño y lo protege Dios colocó ese poder en lo natural no tiene efecto colateral no tiene ningún efecto colateral quinto son los OPC que significa oligoméric proantocianidid complex complejos oligoméricos de proantocianidina porque son antocianinas que están en la casca y allí mismo está el resveratrol y donde tenemos OPC y resveratrol ¿para qué? para sacar metales pesados del cuerpo para desintoxicar el cuerpo para limpiar la sangre del cuerpo ¿dónde está? ¿quién es el rey de los complejos oligoméricos de proantocianidina y del resveratrol? por ahí escuché que venden no sé qué en pastillas amigo están en la cáscara de la uva y el OPC lo sacan de un aceitico que sale de la pepa de la uva de la uva negrita de la negrita que usted que usted si saca y la coge la uvita y con la uñita le pasan la cascarita ahí le sale un color vinotinto eso se llama antocianinas y se llama resveratrol que también lo venden en cápsulas y lo venden en pepas y lo venden no sé qué pero aquí lo puede comer en una uva quinto entonces resumen primero diente de león toracicina segundo aguacate guanábana semillas de de calabaza fresas berros espinacas tenemos L-glutación ahí tercero BCX beta-critosantina la mandarina ya lo enseñamos cuarto la sábila por los lignanos por los por todas las más de 200 elementos bioquímicos activos de la sábila y quinto el 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 OPC y el resveratrol que están en la uva pero pilas una cosa es la uva y otra cosa es el vino pues si el vino es rico ¿no? poquito es rico pero si voy a decir que el vino es mejor que el resveratrol de la cáscara de la uva pues no mejor la cáscara de la uva mejor decir que el resveratrol lo sacan de la cáscara de la uva y el OPC que se lo venden en frascos viene en la pepa de la uva entonces aquí en Colombia una librita de uva vale 1500 pesos o sea vale 40 centavos de dólar no 30 35 centavos de uva una libra y con una libra de uva saca OPC saca jugo Laurita entonces sacame un favor colóqueles a ellos el el Cecilia Rivero están bellos los dos colóqueme Laurita mi amor que coloque el enlace de los dos videos que hemos hecho sobre la uva para que usted aprenda con una libra de uva saca extracto de uva con resveratrol con OPC y del afrecho que le quedó saca una deliciosísima agua aromática todo se usa y cuánto le costó 1500 pesos colombianos en dólares 30 centavos 35 centavos de dólares y usted lo hace en su casa tiene que comprarle nada a nadie eso Laurita ahí están los dos de la uva ahí le vamos a publicar el enlace para que usted lo copie por favor copie esos enlaces usted simplemente con el mouse allá o con el dedito allá en el teléfono celular señala lo copia o escríbelo en un papel o en algo y ahí le queda el o entre al canal Cedesana youtube.com Luis Antonio Melón Gómez mire ahí Laurita está publicando ya Antonio Melón dice uva como es que dice espera que está copiando el otro es que como hay dos videos y ahí aprende a que no tengo extractor no importa yo le enseñé cómo hacerlo sin extractor allá con el macerador para las las cáscaras y para las pepas complejos oligoméricos de probantocianidin va a sacar reveratrol de dónde de la cáscara y de la pepa lo que todo el mundo está botando y de paso le quedó vaso y medio de extracto de uva y le valió 30 centavos de oro ok y de ahí ya lo está publicando Laurita jugo anticancerígeno reveratrol complejos oligoméricos probantocianidin y el otro se llama jugo el otro cómo se llama bueno ahí están los dos videos sobre la uva y vamos al último para terminar el chat de hoy se llama las cumarinas cumarina ya ¿qué hacen las cumarinas? evitan trombos evitan coagulación de la sangre de hecho la cumarina es al contrario de la vitamina K que hablamos del repollo morado de la col lombarda al contrario porque alguien puede tener problemas de hemorragia entonces ya tiene que hacer el col una persona con hemorragia pues no puede hacer cumarina ¿no? ¿por qué? porque le va a dar más hemorragia no sé si eso queda bien claro una persona que tenga que se le quiera coagular la sangre pues las cumarinas es lo que necesita una de esas la venden pastillas se llama guarfarina pero eso ya es con receta médica y toda la cosa allá no me meto y la otra es la cumarina y el repollo morado es para el caso contrario es la persona que tiene hemorragias internas una úlcera duodenal una úlcera apéptica en el estómago en el duodeno por eso se llama apéptica entonces él si necesita el repollo morado pero para este caso ya para desintoxicar porque la cumarina no solamente nos va a ayudar a proteger la circulación porque es anticoagulante y hoy en día ustedes han escuchado a la CDC el centro de control de enfermedades en los Estados Unidos dando unas cifras poco aterradoras de trombos provocados por ahí por alguna cosa ya y eso lo están diciendo allá ellos entonces mira donde hay cumarinas la reina de las cumarinas se llama canela canela con c de casa canela no panela canela entonces la canela te va a ayudar amigo amiga como en el taller que hagamos el sábado pues les decimos que hagan con la canela una aromática una y la canela toca trabajarla por decocción no por infusión la canela se trabaja por decocción entonces con la canela podemos hacer una inhalación que ya tenemos varios videos que hemos enseñado contra enfermedades virales Jennifer Nava aquí las uvas se extinguieron esperanza telles creo que la llaman golden si si imagínense ya no le dicen oro miel porque ya la gente dice que eso no tiene oro ni tiene miel entonces le cambiaron ahora se llama golden así se llamaba un cantante en Colombia Oscar golden parece que le copiaron el apellido a Oscar golden aquí en Colombia el romance de la cacique de la cacica y la cautiva se llama la canción muy linda de Oscar golden bueno ahora llaman la piña golden no que si sube la tensión la canela no no lo que pasa es que la canela activa la circulación mi señora por justamente por el efecto de la cumarina mira mira el resumen técnico de la cumarina la cumarina se usa para elaborar medicamentos que previenen y tratan los coágulos de sangre en los vasos sanguíneos y para tratar ciertas afecciones cardíacas la cumarina la cumarina se extrae de ciertas plantas en el caso de la canela del alfalfa del limón pero también esta cumarina puede prepararse en laboratorio bueno yo si prefiero sacar la cumarina del laboratorio que se llama la farmacia de dios mejor dicho lo natural en vez de irme a comer una cumarina que la hayan hecho en otro tipo de laboratorio yo prefiero yo prefiero en el laboratorio que hizo nuestro padre porque él si sabe como le entra el agua al coco él si sabe de que hizo mi cuerpo y que colocó en la naturaleza para que mi cuerpo tenga el mismo idioma la llavecita ya para que lo natural entre en lo otro natural y la mejor marca que existe en el mundo es natural fresco integral y cuando consuma esto acción de gracias de reconocimiento a esa bondad a esa no no gamta siu co canela en polvo o en tronquito en tronquito en polvo no fíjate algo gamta cuando venden la canela en polvo es más económica ¿sabe por qué? porque todos los pedacitos que han quedado de las astillitas y toda esa cosa ya así como el residuo llegan y lo muelen y lo vuelven polvo no en astilla la canela se consume en astilla usted me va a decir don Luis pero es que la canela en polvo es más barata claro la canela en polvo es más barata muchísimo casi la mitad o hasta menos que la canela en astilla pero es que la canela en astilla está completica la otra ahí fueron los residuos que quedaron y se la molieron y no 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 la canela y además la canela se hace por decocción es que con la canela en polvo ¿qué hacen? entonces cogen agua caliente y le echan una cucharadita de canela en polvo entonces dicen no es que es más facilito porque el polvito se disuelve más rapidito pues hay que dejar la pereza pues y no se cocina la canela se hace por decocción el principio activo de la canela como la cumarina se hacen por decocción y el otro rey de las cumarinas se llama el pimentón recuerde que hace dos años y medio hicimos un video de como por las cumarinas del pimentón por el licopeno del pimentón por la capsantina y capsaicina del pimentón son capaces ahí esta cumarina que está en el pimentón demuestra y este pimentón cuando lo ponemos en el agua que tiene cloro se pone el pimentón y se le da la vueltica mira en el video Laurita puede colocar el video de como quitar el cloro del agua con el pimentón también se puede con la papa el pimentón tiene más el pimentón tiene cumarinas la papa no la papa tiene benzodiazepina y tiene otras cosas entonces Laurita por favor publiqueme el video publiqueme el video de como quitar el cloro del agua con el pimentón y ahí es donde se da cuenta usted que la cumarina que le estoy hablando saca metales pesados del cuerpo entonces los tres reyes de la cumarina la canela en astilla por decocción la alfalfa germinada que se debe comer cruda la alfalfa germinada se consume en la ensaladita hay un video en el canal de mi esposa en casa con Amelia donde ella les está enseñando como germinar alfalfa y ese video que Laurita está publicando me fascina porque ese video se hizo el 7 de abril del año 2019 o sea ya dos años y cuatro meses ¿no? que fue cuando empezamos esto entonces me da alegría ver ese video porque y por favor mírenlo ese video tiene como tres dos millones de reproducción tres millones de reproducción fue uno de los videos es uno de los videos más vistos en nuestro canal por la maravilla del pimentón porque como todo el mundo empieza a hablar de la de las estas ¿cómo se llama? lo que tiene el pimentón las las lactinas ¿no? perdón lectinas no, no es lactinas lectinas entonces le tienen miedo a las lectinas que porque el pimentón me sopla el pimentón me inflama no, el pimentón tiene como harina si es un limpiador él se encuentra popó se encuentra metales pasados sobre todo si encuentra popó en el cuerpo lo va barriendo y al barrer popó pues sale gasecito obvio pero ¿qué queremos? déjalo allá guardado en el colon o que se aguante un poquito los gases por un ratico porque el pimentón al tener comarina al tener capsantina al tener licopeno pues es un limpiador va a barrer allá ese popó que está pegado de años en el duodeno en el perdón en el ileocecal o en el colon ascendente traverso sinmoide o ascendente hasta ahí en el último pedacito del ano que hasta ahí guardan hasta todo esto bien don Luis al consumir aguacate y semillas de zapatos no zapallo será nos hace sentir descompuestos quiere decir que se está muy intoxicado a ver es que son muy fuertes o sea la cantidad de nutriente que tiene tanto la semilla no de zapatos sino de zapallo y el aguacate mejor consuma un día aguacate y otro día consume semillas de calabaza si le caen pesados es porque el hígado puede estar recargadito de grasas de desechos entonces haga la desintoxicación del hígado natural pero yo aquí en mi casa a mí me hacen ensalada de aguacate con semillas de zapallo dijo y yo me soplo señora Laura fue Laura sí señora Laura Malarzún a mí cuando me dan aguacate y semillas de zapallo me soplo me soplo tres platados me soplo tres platados señora señora Laura no realmente si semillas de zapatos no zapallos señora ah señora Gantacio señora Gantacio es que nosotros quitamos el video del aluminio y el acero pero ya lo esto Laurita Laurita publiquele a la señora Gantacio y a todos los que están acá ochocientas personas publiqueles el video mi amor como se llama el pimentón en México están preguntando búscame ahí yo no sé como se llama el pimentón en México ají dulce es que está carpa y en México como se llama el pimentón de pronto se llama ají dulce o búscame por favor Laurita morrón mi esposa dice que morrón señor carpa morrón ah se llama dice Nelly Suárez jitomate muchas gracias señora Nelly Suárez para contestarle a carpa se llama jitomate ah aquí doña Evelia de la rosa dice chile morrón ah mi amor es chile chile morrón chile morrón el pimentón se come crudo si lo puede comer crudo o lo puede comer recuerda que hicimos un video Laurita publíqueles por favor el sofrito donde viene el pimentón cuál era el que estábamos diciendo que que publicara el video ahora fue el de cuál ah publiquemele a la señora Gantacio el de las ollas que es el 304-316 con titanio una maravilla voy a hacer otro video ya mostrándoles muchas más cosas no 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 mira esto Laurita ya les está publicando el el señor la Ganta ya les está publicando el video de el nuevo video que hicimos de acero 304 con quirúrgico con titanio porque pues encontramos en nuestras investigaciones una unas ollas diferentes americanas hechas en Estados Unidos mira ahí Laurita les va a publicar el enlace señora Ganta de la de la se llama los mejores utensilios para preparar alimentos acero 304 o acero 316 con titanio que en chile se llama chile morrón muchas gracias señora lourdes 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 avidal david humberto guaeda bueno se me fue mire ahí le está publicando los mejores utensilios para preparar alimentos gantasyu ahí está y vamos a sacar más porque les vamos a enseñar a hacer pizzas le vamos a enseñar a hacer pizzas sin que usted tenga que tener un horno la gente yo en mi casa no tengo horno no puedo hacer pizza no la hacen el fogón donde donde hace la sopa pero con un perolito de estos especiales que que tienen una son altos son bien altos y se arma esa capa térmica y esa pizza queda ay mamacita mi esposa mi esposa hace pizza de canela fruta con canela entonces yo digo hoy es la pizza de la cubarina mi esposa y les va a enseñar porque a todos ya ya tenemos conformado varios grupos les repetimos a todos en muy poco tiempo vamos a iniciar el primer curso de culinaria virtual vamos a hacer tres cursos de a 30 personas cada curso cinco clases esto tiene un costo porque toca pagarle a una muchacha toca pagar varias cositas hay que le van a ayudar a mi esposa y hay que pagarle a la otra chica que nos hace la parte técnica hay que pagarles ok y ya estamos terminando casi todo para mandarles porque se les va a entregar las fórmulas se les va a entregar el procedimiento por escrito como se prepara más la grabación del video que ustedes lo van a ver en vivo y en directo y allá lo van a y antes de que comience el curso y cada clase a usted le vamos a decir por favor para tal día tal hora que viene la clase tenga listo este mercadito para que usted vaya ahí preparando simultáneamente con mi esposa allá en su casa y le damos y le damos las fórmulas le vamos a dar alguna música como para cocinar música muy linda muy chévere natural música libre libros información de nutrición o sea les vamos a dar un compendio bien chévere entonces los que se quieran pues ya como le digo ya van a haber tres grupos ya van a haber 90 personas pues van a haber tres grupos de a 30 pues si hay que hacer más lo hacemos a ver Amanda Vallejo Escobar es cierto que no se debe consumir la cáscara de pimentón señora Amanda la cáscara del pimentón contiene lectinas y esas lectinas son las que a alguno les hace soplar la barriguita y que gases y que me arde entonces nosotros aquí en casa unas veces la quitamos y otras veces no porque nosotros sabemos que en la cáscara del pimentón hay una cantidad de limpiadores entonces unas veces lo comemos con la cáscara del pimentón y otras veces se lo quitan al pimentón si usted considera que las lectinas del pimentón de pronto le hacen este efecto pues quítesela y mi esposa le está enseñando en el canal en casa con Amelia en varias preparaciones de culinaria como se quita la cáscara del pimentón al fuego ya le respondí a la señora Amanda Vallejo me apunto para estas clases señora Maritere Chávez Laurita Laurita ya Laurita por favor publique el número telefónico de mi esposa para que ellas si quieren que las escriban en el whatsapp entonces usted da la ciudad el nombre y diga específicamente para que me inscriban en el grupo de whatsapp y ya si es para el curso de culinaria entonces usted nos aclarará pulana de tal ciudad tal quiero hacer el curso de culinaria porque son grupos diferentes ok y hay muchísimos grupos o sea aquí hay muchísimos grupos ya entonces tenemos que manejarlo de esa manera porque se va a hacer vía zoom y son solamente 30 personas en cada grupo 5 clases y otra cosa que les vamos a dar es que por decir algo si la primera clase es el martes de la semana entrante supongamos mira ahí Laurita está publicando para pertenecer a grupos de whatsapp ahí está el teléfono de mi esposa y ese mismo número telefónico que acaba de publicar para pertenecer a un grupo y a ese mismo número es que se inscriben para el curso de culinaria ok dice María Elsa Prado Argentina Salta que quiere el curso de culinaria señora María Elsa Prado y a todas las personas que se quieran hacer vea Cristina León quien ay doña Cristina buena noche don Luis quiero hacer el curso de culinaria claro señora Cristina entonces por favor escríbanle mi amor entonces escriba doña Cristina tú tienes el número de ella escríbela ya y a la señora mira por favor las personas que me están escuchando que quieran hacer el curso de culinaria a ella Laurita les publicó el número de mi esposa entonces le escriben por el whatsapp señora Amelia por favor quiero hacer el curso de culinaria y ellas las va ubicando en diferentes grupos porque son grupos de a 30 no más y les vamos a dar fórmulas procedimiento nutrición beneficios de esa comida musiquita fotos pues ustedes van a tener el video porque si alguien allá lo quiere grabar pues lo graba no y ya y cuánto va a valer muy económico porque tenemos que cobrar porque hay que pagarle a una muchacha que va a ser el auxiliar de ella y productos que toca comprar y gas y otras cosas entonces eso pero el costo es muy muy económico nilsa gonzález cuánto cuesta el curso eso se los avisamos en cada grupo que se vaya a iniciar el curso por favor si ahora si doña anelli tiene costo si porque es que nosotros ahí ahí si tenemos que pagar otras cosas amor al universo y al prójimo nancy riva muchas gracias gantasio quedó satisfecha con la con la respuesta de lo del los peroles por favor de Luis enséñanos hacer quesos vegetales ya que hay cursos que se pagan pero no se sabe si es estafa así eso ocurre ganta no pues usted sabe que con nosotros nosotros todo es muy serio muy transparente muy es más en el curso de culinaria si alguien no quedó contento le devolvemos su dinero porque aquí la cosa es con nosotros no y además la vamos a cobrar por cada clase no el curso por cada clase son como siete dólares nomás es muy económico por cada persona y todo lo que les vamos a entregar doña Nilsa escríbale a mi esposa al whatsapp no la llamen escríbanle por favor cocinando cocinando con las melodías de inspiración de la familia melón torres dora consuelo lagos barreto claro pues si es que si uno cocina en armonía en alegría pues la comida me va a quedar rica pero si están por ahí con otra música pues la cosa no funciona comodo uy comodo hay un dragón que se llama el dragón de comodo 4444 gracias no señor bueno seudónimo de comodo media en la cruz don Luis de que forma se come el pimentón ya le dije crudo ah laurita laurita publiqueme el video que hicimos sobre el sobre el sofrito ah no espere le voy a publicar un video en el canal de mi esposa sobre el sofrito eso lo voy a publicar por ahí mañana pasado mañana en el canal de en casa con amelia el sofrito donde ahí viene el pimentón entonces ahí usted aprende como se pela y como se hace y como se cocina listo cantacio dice que quedó satisfecha en cocina luz ángela moreno ríos en cocina con don melón bueno aquí es en cocina con la reina de don melón que se llama amelia torres esa es la jefe aquí en la casa esa es la que dice cuando nos debemos ir a acostar a dormir las pepas se tuestan o tostadas pues aquí se llama lo mismo tuestan o tostadas doña neri suárez mira el video en casa con amelia sobre el zapallo y ahí se está explicando ángeles ignacio arce gracias por todas sus enseñanzas dios me lo bueno hoy dos ah si no nada de carreta no todo es todo es para aprender todo es para porque es que el que más ah no 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 señora leticia este sábado este sábado hacemos un taller sobre el diente de león sobre el glutation allá hablando del de un poco del aguacate de la guanábana y hablando de la cumarina y si quiere algo de reveratrol pero no no ese es chad en vivo lo mismo que está pasando hoy usted está aquí en chad en vivo y nadie nadie tiene que pagar nada no solamente allá la luz hay de su celular y la pila y no más no no claro que no no tiene que pagar nada para el para el el taller que vamos a hacer este sábado así que ya quedan invitados para el taller de este sábado a las seis y media de la tarde sobre diente de león sobre el glutation sobre bueno estas cositas que hablamos hoy entonces ya por hoy terminamos cuando empiezan los cursos de culinaria muy prontamente es que es que estamos vamos a abrir restaurante a domicilio los fines de semana entonces tenemos chas en vivo el martes chas en vivo el sábado curso de culinaria y restaurante a domicilio también acá desde mi casa imagínese más cuatro niños y cinco niños conmigo que mi esposa también me cuida como un niño ya entonces pues mirarán que es que estoy y cuatro niños que estudian virtual aquí cada niño tiene su computador y clases virtuales entonces mi esposa le toca cobrar el tiro de esquina salir corriendo y irlo a cabecear y fuera de eso hacerse en la portería y taparlo o sea nos toca bien ocupaditos pero ahí vamos la salud nos da la fuerza nos da y la cabecita nos da Gloria Bolívar estaré presente el sábado inviten a personas este sábado el diente de león invitamos a don Néstor León a la señora Miriam de León al taller de diente de león ay no qué pena gracias mami mira oh gracias una gran amiga de nosotros la conocemos para terminar hoy ella se llama Angélica Ozuna ah pues Angélica fue la que en un video con mi esposa les enseñó a hacer el aceite de coco y el qué más fue el queso de almendra ah mira esto hay un video donde mi esposa con Angélica Ozuna la chica de esta empresa que saca aceites naturales hicieron hicieron sobre sobre un queso vegetal que fue queso de almendra y hoy Angélica a quien saludamos Angélica Ozuna ella le dice a su empresa mi bebé qué chévere vea hoy nos hizo este envío este regalo y dijo vea ya arrancamos con los aceites dónde está la ah miren aquí está es esta amor mira aquí está la tarjeta se llama nueva imagen y aquí está vea con dedicatoria hola familia Melón Torres estoy de celebración porque mi bebé Ozuna así llama su empresa qué dice tiene nueva imagen inspirada en los colores de la naturaleza y no podía esperar para compartir con ustedes esta nueva etapa les envío mis aceites favoritos en presentación de una onza y un par de harinas que seguro van a encajar bien en su estilo de alimentación saludable estos aceites 100% naturales prensados en frío sin refinar sin conservantes ni fragancias añadidas millones de bendiciones y gracias por abrirme un día las puertas de su hogar abrazos para todos con mucho cariño María Angélica Ozuna Ozuna naturalmente sano ahí está el número telefónico mira no o si no comuníquense con Alfonso Gómez Toledo con José Rigoberto Parada con Amanda Nieves y cualquier producto de estos ahí lo tienen voy a mostrarles cuáles tenemos hoy me toca ponerlo aquí encima para que lo sigan mirando dejémoslo ahí este primerito de que es a ver macadamia macadamia esto viene sellado no está de lo lástima no poderles mandar una gotica de este aceite de macadamia prensado en frío de angélica oh que nota a ver me lo voy a echar aquí en la carita espere que me cayó esto en la nariz me he hecho macadamia bueno primer aceite segundo aceite este de que es moringa wow moringa échajelo en el pelo amigo amigo amiga moringa échajelo en las uñas tiene uñas débiles o échajelo en el pelo amigo tiene caspa se borrea se le cae el pelo échalo aquí en el pelo moringa que de raquera bueno también tiene ui que rico huele ese bueno ahí se me está mezclando moringa con macadamia a ver este tercero de que es linaza linaza linamarinas este ya tiene omega el rey del el rey del omega 3 nadie le gana en el mundo a omega 3 que este señor de linaza hicimos varios videos uy este si este ya es más fuerte no pues omega 3 manchas piel reseca que maravilla omega 3 bien linaza vamos a ver los otros tres está aquí por el contrario y mira con el estuchito tan bonito no tan 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 cuquito vea imagina un regalo de estos para la mamá para la esposa eh como es por aquí por aquí ahí está ahí viene contramarcado vea lo más de bonito a ver los otros tres de que son vamos a ver este de que es este es de sésamo ajonjolí a ver este a ver prensados en frío ¿no? sin fragancias añadidas lo que dio lo natural uy este huele muy rico este de ajonjolí me lo voy a untar en los labios ¿para qué? dientes sensibles encías que sangran encías inflamadas tiene aftar pónganelo acá tiene cornetes inflamados métaselo allá adentro tiene eh rinitis sinusitis cójalo y póngaselo aquí adentro ah el de la el de la linaza también lo puede coger métalo aquí ah mejor dicho aquí estoy yo súper aceitado y vea ¿cuáles nos faltan? a ver ¿esta de qué es? almendra dulce ah no pues es que este sí es el rey esta sí es la reina esta sí es la reina la almendra esa sí toca para los cachetes a ver aquí aquí en los cachetes ave maría esa hecha aquí vean los cacheticos aquí aquí en el arco súper ciliar aquí ojitos ojitos cansados de acá cejas si tiene barba bigote amigo hágale bueno yo no me dejo el bigote la barba no me gustó luego me la quité piel reseca como es que dicen ahora no dicen arrugas y no códigos de barra muchos códigos de barra hágale póngale aceitico de almendra dulce vea angélica osuna ¿cuál es el último? a ver avellana ah este es el preferido de 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 tata ven llámame a tata amor y a chalito va a traerles a mis hijas va a traerles a mis hijas que que son ave maría esto se me trabó aquí ya ven linda ven así no hay problema ellas están aquí en casa ¿cuál es tu aceite preferido? macadamia almendra ¿cuál de todos es? a ver hazte más agáchate un poquito chalito hazte más acá mamá para que te vean aquí están mis reinas están por ahí están ahí entre casa a ver chalito muéstrale tata muéstrales cómo se echa el aceite de avellana que es el que te gusta ¿no? chalito ¿a ti te gusta el aceite de almendra o el de avellana? o el de ajonjolí ¿cuál te gusta más? hay de almendra hay de linaza tú a ti te gusta más el de coco ¿cierto? mira 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 Dani muéstrales cómo te echas el aceite pero tú te echas las gotas ahí directamente ¿no? échaselas aquí directamente mira mira el rostro que tiene mi hija 14 años mi amor esto acérquese a la cámara no hay un grano no hay un barro pero a esta cámara mamá acérquese bien aquí a quien más pégase más ahí mira no hay granos no hay barros que una niña a esta edad eso se les brota mire mire esa piel de ella acércate amor acércate bien mire para un lado mire para el otro entonces ¿cómo es que te echas el aceite ahí encima directamente? yo la veo ¿ya? y Chalito ¿tú cuál te vas a echar? avellana también o almendra ay Alfoncito toca preguntarle a Alfonso Gómez toleo que para Chile a ver échate la avellana ¿cómo es que tú lo haces? mira ella tiene 10 años acércate mire esa piel de las niñas mira para el otro lado mira la nariz está toda piel a ver tú misma te echas como tú lo haces se la echa y luego con los deditos eso ella se echa así todos los días y la nariz la nariz ya ahora muéstrales cómo te haces el el masajito están pidiendo que se eche aceite mi esposa ven acá amor tú también que se eche aceite ven mira el rostro de mi hija bello limpio no te gusta mamá tú le recomendarías a ellos aceite de almendra aceite de avellana este de qué es este de macadamia ese tú no lo has usado moringa bueno después vamos a mirar listo ahora viene la hija mayor ven amorcito ahora viene mi esposa que también quítate las gafas por favor pero pégate pégate para que te vean pero yo ya me eché cuál cuál te quieres echar mi esposa ella todos los días bueno ella usa varios aceites almendra o macadamia o coco o este titrino bueno avellana o quieres almendra no cuajonjolí o cuál macadamia aquí está macadamia muéstrales allá ellos como para que tenga un rostro así vea sin barro y son aceites marianjelica ozuna que alfoncito rigoberto amanda ellos se lo van a mira 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 como ellas se hacen masajitos ahí todo la vaina eso lo hacen todos los días la mamá y las dos niñas los niños si casi ema no usa cierto emmanuel ven arian ven ven arian ven un momentito y mira como al niño ven papá hasta acá con mamá mira al niño mi amor cuál cuál aceite le vas a poner en el pelo que aceite hay ajonjolí para el pelo le sirve linaza le sirve moringa bueno a ver le va a colocar aceite de linaza en el pelo aceite en el pelo vea al niño nunca irán a sufrir de calvicie ni de pelos ajados ni nada no y cómo queda ese cabello ay suavecito no si arian papi tráeme a tu hermano vamos a traer a chiquitín emmanuel a él que le vamos a echar echémosle sésamo amor ay que está los niños o no está en el baño papi bueno ese nos tocó mira a ver si ya se desocupó para que vean ustedes siendo aceites limpios naturales prensados en frío sin 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 químicos sin agregados sin fragancias porque ay este aceite de ajonjolí huele a no sé no tiene que oler a jonjolí si es de ajonjolí tiene que oler a jonjolí si es de almendra tiene que oler a almendra no es que un aceite de almendra va a oler a no sé qué no tiene que oler a lo natural listo amigos amigas y son tan tan relajantes no son tan relajantes tan deliciosos no yo me los echo aquí en la nariz por dentro en el cuello todo bueno ahí les mostramos esto así que muchas gracias marangélica muy amable y a todos ustedes pues se pueden comunicar con alfonso con rigoberto si alguien desea y a las personas terminamos maría chimbo flores que hermoso me estaba perdiendo el chave en vivo y a todas las personas de bucaramanga florida girón piedecuesta de brija río negro dos invitaciones una primera invitación a que vayan al parque zampío y compren naranas un bulto de narana 15 mil 20 mil pesos y uno de mandarina 25 mil ah mira aquí llegó el el chiquitín a ver álcelo saluda papá hola no pero salúdalos a todos hay 700 personas mirándote cuál aceite échale en la cara de sésamo échale en el pelo en la cara porque cuando es natural me lo puedo colocar en todas partes no tengo ninguna mira amarillo el color que te gusta mami te va colócalo en la carita para que vea que estos aceites son para toda la familia mi amor espere que no está saliendo ya en la carita espere que a ver saluda duro hola a nuestros amigos que le vas a decir a los amigos habla duro duro ustedes sabían que a veces no me gustaban algunas cosas pero ahora sí me gustan como cuáles cuáles no te gustaban y ahora te gustan como no me gustaban los carros ah no te gustaban los carros y ahora y ahora ya me gustan ah muy bien y este aceite te gusta antes no me gustaba pero ahora sí me gusta Arian Arian dile a la señora Francia que muchísimas gracias por esa cancha de básquetbol tan linda una señora está aquí la señora Francia dile señora Francia señora Francia muchas gracias por la por el la cancha de básquetbol la hemos disfrutado mucho bueno ahí está listo terminamos por hoy muchísimas gracias a todos muy amables invitación para el sábado al taller que vamos a hacer sobre el tema de hoy ya práctico ojalá es gratis ah la invitación que dije para los habitantes de Bucaramanga son dos vayan al parque San Piba a comprar la mandarina la naranja apoyen los campesinos muy económica natural orgánica y vamos a hacer un taller de culinaria presencial con personas de Bucaramanga de Florida de Piedecuesta de Girón va a ser presencial en nuestra casa únicamente únicamente ocho personas con todas las normas de seguridad y toda la cosa y todo bien pero ese ya es aquí en la casita entonces acá cocinamos y ustedes mismos van a darse una cena con lo que se preparó ok listo entonces a ver respondamos hagamos algunos saludos Katy Barriga ¿cuántas veces? ¿cuántas veces qué? ah la plata coloidal ¿por cuánto tiempo se toma? la puede usar unas dos cucharadas al día cuando se tome medio litro medio perdón un cuarto de litro suspende y debe consumir yogur natural porque la plata coloidal elimina un poco bacterias en la flora intestinal que ella llega que inmata la plata coloidal es antibiótica entonces hay que hacer por periodo de aquí un mes puede ser suspende y tome yogur natural preparado en casa ahí hay un video en el que enseñamos consuma manzana restablece toda esta flor intestinal pero la plata coloidal es una maravilla Beatriz Flores Escalante muchas gracias don Luis Esposa por la charla no mucho gusto cativarriga directo o disuelta en agua no directa porque es que es que la plata coloidal es agua destilada a cinco o seis partes por millón de plata entonces no una cucharadita muy linda donde se encuentra el restaurante Don Melón aquí en Bucaram Nordicica está cerrado vamos a trabajar es domicilio no más domicilio Esperanza Telles por favor el teléfono de la señora Angélica Osuna mire yo ya se lo coloque aquí vea vealo ahí lo tiene señora ahí está vea Edna Sousa Betatais Estado de Sao Paulo en Brasil Edna Sousa Brasil va a quedar campeón de fútbol de los olímpicos Silvia Izquierdo por favor señor Antonio yo doña Silvia claro que la estoy saludando doña Silvia Izquierdo Rosana Álvarez las placas de silicona y el papel manteca para hornear es tóxico no nosotros no recomendamos no recomendamos ese tipo de papel para eso ni el de aluminio no es necesario una una refractaria de vidrio pídex o en los peroles estos de aluminio de perdón 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 en los peroles estos de de acero quirúrgico con titanio ya María Chimbo Flores por el K ah se me fue Dios los bendiga Marta Sepulveda Martínez gracias Don Luis Estela Herrera desde El Salvador doña Estela me fascina Albina González saludos desde Monterrey Nuevo León México vea Nuevo León entonces Diente de León para doña Albina González en en Monterrey Nuevo León en México Diente de León ahí no la olvidan nunca Luciana Parma salud desde Uruguay uy allí en el Mar del Plata el río de la Plata perdón Zuni en México hay Ozuna que si hay Ozuna en México no 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 bueno Esperanza Tellez Dolores Morales M México Esperanza Tellez mil gracias por tan excelente información Irma Coronado muchas gracias por tanta generosidad Elia González buenas noches he hecho dos veces la limpieza de higo y observo que las piernas se ven muy blanquecinas soy morena échese un poquito de sol por favor Lourde Esticona por favor el número de la señora Amelia para el curso ya lo publicamos por favor retroceda ya su cursor suba y ahí está ya publicado sin embargo se lo repito más 57 repito más el signo más 57 indicativo de Colombia y 314 414 74 17 a ver doña Nelly me dice que no alcanzó a copiar todo entonces venga aquí se lo dejo bastantico a ver doña mire ahí se lo dejo bastantico entonces para que lo pueda copiar Ganta Don Luis cuando viene a visitarnos al Perú uy ganas es la que me sobran Ganta mejor dicho la culinaria del Perú para mí es la mejor del mundo ojalá Ramona Mármol yo saludo muchas veces y no contesta doña Ramona la estoy saludando Mármol uy debe ser muy pulida doña doña Ramona con el apellido Mármol Ana Mercedes Zamora Zúñiga desde Costa Rica uy que lindo uno de los países más verdes del planeta tierra vende oxígeno Costa Rica Natalia Ceballos saludo desde Lima gran saludo California Estela Castro una colombiana Teresita García Gómez desde Mérida Yucatán Yucatán Blanca Pinto Florida Blanca quiero participar en el taller práctico si señora ya le estaremos avisando Cantacio Don Luis cuando viene bueno si ojalá saludos desde Tabasco uy hay una que se llama Tabasco en México Adriana Alejandro Reyes Isaías Arena saludos desde Panamá Don Isaías Zuni Zuni desde donde se me fue Christopher es que está muy rápido Evelia de la Rosa hay un video para hacer el aceite de linaza no pero si hay video para hacer el de coco y el de mandarina Christopher Gael Hernández desde Guadalajara uy Guadalajara Guadalajara que linda esa canción Christopher Vanessa Herrera mil gracias Carmen Gil ustedes venden plata coloidal pues nosotros no mi señora Christopher Gael Hernández desde Guadalajara Isaías Vanessa Herrera mil gracias María Chimbo Flores muchas gracias bendiciones Silvia Flores desde Perú gran saludo Silvia Izquierdo me apunto para el curso mándele el mensaje a mi esposa al número celular que les dije por favor Don Christopher quiere que Don Christopher Gael Hernández quiere que saludemos a Guadalajara va a tocar es colocar Guadalajara María Chimbo Flores yo preparé el de coco que bien Ángeles Ignacio Arce hola mi bebé tiene muchas ronchas con comezón no aguanta puedo ponerle gracias mira desde Tlaxcala Ángeles Ignacio Arce mira nuestro video que se llama el emplasto el emplasto milagroso que se hace con gel de sábila con cúrcuma y plata coloidal míralo y aplíqueselo ahí estamos explicando perfectamente Vanessa Herrera mil gracias Sebelia de la Rosa gracias yo los escucho desde Arkansas Estados Unidos Arkansas Sonia Camarero me apunto para el curso Gloria Bolívar Isaías Arena ya Víctor Alfonso Masabel Charri gracias muy amable Sandra Sandoval Don Christopher sigue mandando saludos de Guadalajara Nelly Suárez quien más Doris Zambrano ya Alex Judit Herrera Meriño donde que no lo veo no veo que perdón ah el número no sé Judit García salud desde Tlaxcala buenas noches desde hoy Doris Correa Doris Correa desde Ciénaga Magdalena quiere que le diga una cosa en Ciénaga Magdalena está una hermana de mi esposa se llama Ercilia Torres y el esposo se llama Raúl Vargas ellos tienen una tienda allí en Ciénaga como es la dirección búsqueme la dirección de 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 Ercilia que ella está en Ciénaga o pregúntele si tenemos yo tengo una cuñada una hermana de mi esposa vive en Ciénaga Ercilia Torres y el señor Raúl Vargas como se llama la tienda de ellos yo lo bendiga Luz Marina Chávez Garzón salud desde Portland Estados Unidos que bien Luz Marina Chávez Garzón muchas gracias Dolores Morales Lourdes Ticona de Bolivia La Paz Sandra Sandoval excelente Tránsito Baldón Don Luis para el ardor en los pies con dolor mira el video que hicimos del vinagre de manzana de manzana el perejil y la sal marina o la sal rosada del Himalaya ahí está el video ya para que le pasen esos dolores también mira preparen su casa el aceite de mandarina mi señora para el dolor de los pies y coja este aceitico y hagas el masajito en los pies cuando se vaya a dormir y este aceite usted lo hace en su casa bendiciones desde RD Diana Colón que es RD a República Dominicana gracias amor señora Diana Diana Colón gran saludo en la República Dominicana bellísimo bellísima República Arequipa eso es en Chile Rosita Salcedo Arequipa uy aquí en Colombia nos gusta el Arequipe Dennis Gómez buenas noches familia de Bogotá uy hacía rato no escuchábamos alguien de Bogotá señora Marina Díaz muchas gracias Sonia Camarero desde Burbank California Sonia Camarero Burbank California muchas gracias señora Sonia Camarero Zuni ya la saludé Nora Cota hongos en las uñas mira para hongos en las uñas mira el emplasto milagroso y ese debe ir con plata coloidal la sábila con el acíbal ahí si debe ir con el acíbal no es para comer es para untar para los hongos mira el video que ahí está bien explicado señora Nora Cota Milel Ramos un gusto Don Luis desde Guatemala Guatebuena Uruguay Beatriz Faniel Uruguay excelente expresidente de Uruguay que señor tan excelente como se llama el expresidente el viejito el del carrito chiquitico que belleza de ser humano ese señor Nelly Suárez Bogotá Colombia Beco Beco bueno terminamos y muchísimas gracias chao chao bendiciones para todos nos veremos el sábado taller con diente de león con el glutatión con guanabanita alguito de cumarina el pimentoncito y allá ya es práctico ok muchas gracias a ver a quien más saludamos Rufina González Celaya México Verónica Hernández buenas noches señora Verónica Beatriz Faniel a Mujica muchas gracias doña Beatriz Faniel claro Mujica oh ese tipo es es un un gran ser humano ese señor Mujica bueno Edelmira Rivera gracias me apunto para el curso doña Edelmira Rivera escríbale a mi esposa por favor Luis Ernesto Borja y vagué ja y vagué uy ya se nos fueron Silvia y Vidalba ya se nos fueron ambos no bueno quedó quedó sus hermosísimas melodías Silvia y Vidalba y y doña don don como se llama Garzón y Collazo bueno y muchos más eso allá todo el mundo toca tibli toca y todo el mundo canta y vagué Laura Saldarriaga de Ecuador doña Laura Saldarriaga Luciana Parma de Piedra Luciana Parma de Piedra Ganta de Piedra Ganta él lo ha explicado en otros videos bueno no sé Marina Vergara hola señor Melón Marina si señora Marina escríbale a mi esposa al whatsapp y ella esta semana si prometo que le mando lo de la mandarina y lo del repollo morado en un pdf en un archivo a todos los de los grupos Socorro Giraldo mis gracias desde Bucaramanga como así señora Socorro estamos aquí cerquita Francela saludos Marina Díaz señora Socorro Giraldo ella no fue la que se ganó alguna vez la señora Socorro Giraldo desde la más hermosa ciudad del mundo Bucaramanga Gloria uy doña Gloria es Japón allá son como las 11 de la mañana de mañana ya no Japón Socorro Giraldo perdón Gloria e Japón denos un mensaje doña Gloria en idioma japonés a ver díganos buenas noches conichiqua o conmawá conichiqua conmawá Gloria mándanos un saludo en japonés diciéndolo buenas noches Ana Rocío Otálvaro Rivero saludos desde Cali 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 Elvira Gómez Cúcuta ya veamos Marinilla Gloria María García esos marinillos trovadores minisicui y gelatina era el otro no doña Gloria Marina María García estos trovadores genios gelatina está por allá en Estados Unidos y minisicui no sé dónde estará minisicui Alexis Judí Herrera de Barranquilla la Puerta de Oro de Colombia chao 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 pues queremos saludar aquí ah mire doña Gloria me mandó no pero doña Gloria usted me escribió en japonés y quedé yo más gringo aquí con eso no no pero 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 entonces ¿cómo cómo se lee? ja 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 doña Gloria en Japón no le entendí ni para preguntar no pero hágalo ese saludo doña Gloria en gramática ¿cómo? ah entonces doña Gloria se dice oyasuminashai ¿eso significa buenas noches? oyasuminashai Gloria oyasuminashai o oyasuminashai así se diría oyasuminashai bien muchas gracias doña Gloria a los japoneses que se encuentren dígale que Luis Antonio y Amelia Torres y este hogar les manda un gran saludo para esa raza tan disciplinada y tan excelente y Lucía Parma dice oyasuminashai muy bien gracias por sus enseñanzas ya lo escribió arriba bueno gracias yo con la cara untada de aceite chao 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 chao